Hola chicos y chicas y bienvenidos, estamos aquí con The Haka en un Direct Strike y también estamos con nuestro amigo Morrix, que no está aquí, está aquí Hola que tal Morrix, disfrutando del día, bueno, él no nos está escuchando tristemente estamos aquí en una partidita, pues bueno, un poquito para disfrutar de la vida, no para también bueno, para informaros, ya sabéis que este canal estamos haciendo un poquito para que tengáis un poquito de contenido de juegos de estrategia, a los que sé que os gusta y también un poco pues para que anunciaros que estamos en Twitch, que hacemos directo todos los días a las, a las, a las, bloqueo cerebral, bloqueo cerebral, activa, Windows, funciona funciona, a las 9, si no me veis a las 9 es que bueno, me han puesto horas extra en el trabajo, he tenido lío y por tanto no hay directo, vale, o que me he retrasado simplemente pero no le deis vueltas, para vosotros es que no hay directo el caso es, y lo que os amáis importante, es que habéis ganado un sorteo, si, os puse el reto de llegar a 50 seguidores, eh, antes de este mes y, eh, ganabais 100 euros y lo habéis conseguido, ahora se van a sortear 100 euros, de hecho ya se habrán sorteado para cuando veáis este vídeo, en teoría deberían haberse sorteado, eh, en Twitch para los 50 que me habéis seguido, y eso está de puta madre, yo he perdido 100 euros, pero oye, 50 seguidores, no está nada mal, si seguimos así, yo creo que acabaremos teniendo seremos un youtuber famoso y todo, un streamer en este caso, vamos, que seamos la puta hostia, madre mía, guapos, listos, con nene con éxito, que persona no querría estar junto a nosotros, parece que sea que todo el mundo, porque me van a encontrar novia, pero bueno, esos son otros temas, otros temas, acercas a Valentín y por cierto el 13 no va a haber directo porque ya, eh, para el 14 voy a liar una bastante, bastante importante, de hecho es posible que después de ese día me quede sin trabajo, pero bueno, son teorías, cosas que pueden pasar, no tienen por qué, pero ahí está la teoría, esto es algo que puede, oye, está ahí, está ahí la posibilidad de que pueda pasar, bueno, siguiente sorteo, si llegáis a 200 seguidores en Twitch, pues tendréis otros 100 euros, he puesto 200, un poco porque veo que si os pongo una zanahoria bastante jugosa, lo conseguís sin ningún problema, porque coño, los 50 los conseguisteis en menos de 50 días, o sea, perdón, en menos de 9 días, perdón, o sea, no me tengo que ir las narices, si queréis podéis, y por otro lado, porque también quiero poneroslo un poquito difícil para ver si consigo ahorrar yo un poquito, que esté entre San Valentín y el sorteo, he gastado este mes, nada más, ya estamos inicios de mes, ya 300 euros, y no es coña, o sea, ojo, la mitad de mi sueldo ya se ha ido la mierda, así que voy a intentar poner un handicap muy difícil para que no lo consigáis, aún así seréis lo suficientemente cabrones como para conseguirlo, y es que os conozco y sé que es para ser así, pero bueno, en principio yo voy a tener fe en vosotros y voy a creer que no lo vais a conseguir, que vais a fracasar esta vez, aunque los vais a esforzar y por tanto vamos a seguir creciendo poco a poco. También, otra cosa, y esto, dar gracias a Morrix, ¿vale? Muchísimas gracias a Morrix por esta idea que ha tenido, que me parece bastante buena. Mucha gente me ha dicho, me ha pedido que tengamos directos de StarCraft 2 en Twitch, ya he dicho que StarCraft 2 en Twitch no tiene especial éxito, y no veo que es algo rentable. Sin embargo, sí que me parece adecuado que si os esforzáis mucho en YouTube, daros ese premio, el poder jugar toda la comunidad en Twitch en directo. Perdona, la garganta la tengo un poco fastidiada. Para hacer esto, como siempre en este canal, tenéis un reto. ¿Cuál es el reto? Que durante tres semanas seguidas, el número de visitas en YouTube de los juegos de estrategia no pare de aumentar. Es decir, que si esta semana tenemos de media 200 entre los tres vídeos de estrategia, la semana siguiente tengamos 201, y a la siguiente 202. Pues si lo conseguís durante esas tres semanas, os lleváis el premio. ¿Que no lo conseguís? Bueno, no pasa nada. Seguiréis teniendo los tres vídeos de StarCraft todos los puniteros. También, anunciar cosas que tengo pendiente a traeros. El vídeo de Lucio. El vídeo de Lucio está grabado, pero no os lo he podido traer porque... Bueno, sí os lo he podido traer, pero no he querido traeroslo. Más que nada porque no me ha gustado cómo ha quedado la partida, entonces quiero repetirla. Aún así, en caso de que al final se me olvide o no tenga tiempo, está ya grabado. Y el vídeo de Voldemort, que el vídeo de Voldemort sí es cierto que lo estoy retrasando lo máximo posible. Os pido, por favor, que no dejéis que se me olvide. Tengo que jugarlo, me guste o no. He prometido que iba a haber vídeo de Voldemort y tiene que haber vídeo de Voldemort. Así que, castigadme todo lo que sea necesario para que suba el punitero vídeo. Vale, aquí... Es que a ver, ¿qué están viendo estos? Están viendo a terrestre, terrestre, terrestre... Están viendo mucho terrestre. Vamos a esperar y ahora que... Ya que estamos siendo muy a largo plazo por ahora. Vamos a... Vamos a esperar a ver qué nos van sacando. Morrix está jugando de puta madre. Morrix lo que está jugando. ¡Ah! Vale. Está con Abathur, ¿no? O es con... Con la otra. ¡Ah! Antiaéreo. Está yendo con cazas también. Eso puede ser un problema. Podemos ir a un combo. Vamos a ir a un combo combo de hidraliscos para controlar su... Su aéreo. Y, eh... Los incineradores. Y luego también haremos un poquito de aéreo, seguramente. Pero por ahora, con eso, vamos bien. Ahí, un poquito de mejora para nuestros bichitos. Es que eso... Le vamos a putear mucho con aéreo. Llevan invisibles. Sí, es que yo creo que con aéreo les podemos putear muchísimo. ¡Uy! Eso no era necesario. ¡Uy! Sí, vamos a... Es que sobre todo contra este nos va a venir muy bien el aéreo. Especialmente contra este nos va a venir de puta madre el aéreo. Por cierto, se me ha desconfigurado el este. Yo no puedo usar el teclado porque no estoy acostumbrado a usar esta configuración de teclado. Me vais a ver que voy a hacerlo todo con el ratón, pero es que se me ha desconfigurado el tema de los controles. No sé por qué. Y bueno, esperemos para la... para la mutación lo habré configurado. Espere. Aquí ponemos uno. De hecho, quizá un poquito más aéreo. Sí, aquí. Porque no tienen daño en área, entonces nos da un poquito. Please have you... Ya sabéis que yo en inglés... Vamos a poner aquí... Otro incinerador. Tenemos que compensar un poquito lo que nos hagan ellos. Detección de invisible nos tenemos que poner. Más que nada por... por lo que nos están viniendo. Vale, con esto ya deberíamos cuntear el daño en área de estos. Lo que no podemos cuntear es este bicho. Este bicho es lo que nos está jodiendo. Porque eso no lo cunteamos. A ver si de jaca se lo come. Porque de jaca... Si se lo comiese de jaca... La verdad es que nos vendría bastante bien. Vale, bien, 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 bien. Lo podemos, lo podemos, podemos. ¡Ah, cabrón! Claro, aquí gana Fénix por ese... por esa putada. Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a hacer un poquito de aéreo flanqueando. O sea, que el aéreo flanquee a los enemigos. Sobre todo para que no les pille la onda nada a esa bestia. Y así un poquito poder compensar. Hay que mejorar los aéreos. Y yo creo que con esas unidades por ahora vamos bien. Luego le pondremos seguramente algo de apoyo. O algo... Algo de tanqueo. Pero con eso vamos bien. ¡Ah! Bueno, eso no debería afectarnos. Espera un segundito. Vale, perfecto. Bueno, eso deberíamos estar perfectos. De puta madre. ¿Podemos subir a este? No, no podemos subirle. Mejoramos esto cuando podamos. Esto está pendiente, esto está pendiente. Vale. ¿Nos lo ha matado todo rápido? Ya, que putada. ¿Pero esto es porque ha podido con nosotros o...? Vamos a subir de tier. Vamos a subir de tier porque necesitamos ya un... Necesitamos un tiranozón o algo que tanquee. Hostia, pues esto va a ser un problema, ¿eh, gente? A Morris también le están dando bastante la patraca. Bueno, demasiado invocador y... Y tienen detector de invisibles. Uf, eso... Eso no nos va a venir bien. Vale. Sacamos... ¿Qué sacamos, gente? Vamos a sacar más de estos para que tanqueen un poco por ahora. Es que por ahora necesitamos algo que tanquee. Y esto es lo mejor que tenemos ahora mismo para tanquear. Bueno, nos van a reventar eso. ¡Ah! No pasa nada, aún tenemos el siguiente. Oye, ¿y cómo han conseguido? ¿Están ahorrando o qué coño están haciendo para sacar tanta tropa? Aquí nos destrozan ya. Pero es que aquí ya estamos destrozados para cuando ellos llegan. O sea, no es que nos venzan. Es simplemente que ya estamos destrozados para cuando ellos llegan. Estamos más... Yo creo que más aéreo nos podría venir bien. Pero aéreo... Difurcado. O sea, que no... No nos pille de frente. Que nuestro aéreo siempre vaya por los laterales. Porque nos pille de frente, nos comemos las habilidades del Fénix y nos revienta. Es que tienen ahí... Aquí yo creo que Morrie se está equivocando a la hora de usar estas unidades. Por si las están haciendo counter demasiado rápido. Y no tienen nada que las proteja. Si tuviera algo que las proteja, aún diría que... Bueno, pues por lo menos no. No tiene. Estas unidades son inútiles porque no tenemos nada tecnológico. Bueno, la habilidad de estas unidades, en teoría... Así no está funcionando. Haka. Lo limpiamos rápido. Y esto lo deberíamos también destruir rapidito. Perfecto. Tienen mucho antiaéreo. ¡Uf! Y antiaéreo que bloquea. Me cago en la puta. Es una putada muy grande para nosotros. Vale, necesitamos antiaéreo. Estamos antiaéreo, pero del normalito. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Perfecto. Es que aéreo no podemos sacar si tienen algo que nos paraliza el aéreo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Pero me gustaría subir de tierra lo antes posible, la verdad. Vale. Parece que aquí les bloqueamos, por lo menos. Vamos a sacar la siguiente... El siguiente extractor. Y después vamos a quedarnos quietecitos hasta... Hasta que este señor nos destroza. ¿Dónde coño está sacando tantos recursos este hombre? A este sí lo matamos rápido. Entre el aéreo... El aéreo que distrae a su aéreo y luego nuestro antiaéreo que los destroza. Esto sí lo estamos puntareando bien. El problema es el otro. Tiene demasiados... O sea, de buffos. Está metiendo demasiado de buffo, macho. Tenemos... Para el aliento, mejor. Daño en área, que nos viene muy bien. Mira, aquí sí que está aguantando bastante mejor. Damos algo que... Uf... Pero ¿qué podemos ponernos? ¿Qué podemos ponernos? Que sea antiaéreo y al mismo tiempo... No, es que antiaéreo no... No se me ocurre, ¿eh? No se me ocurre que poner gente para derrotar a estos. Para el combo... Wombo, combo que nos tienen ellos, no se me ocurre que poner gente. Estoy bastante perdido. Vamos a poner aquí esto. Para que aguanten un poquito mejor. Eh... ¡Ay! Perfecto, perfecto, perfecto. Venga, necesitamos poner esto. Rápido. Conseguirme recursos, conseguirme recursos. Ya tenemos dos activas. Soy el único que no tiene los cuatro. Eso es un problema. Dale, dale, dale. Venga, 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 venga. Necesitamos... Ahí, venga, por fin. Por fin, plis, gracias. Vale, armadura. Y luego lo que no sé, si tenemos pendiente... No, no tenemos pendiente nada de eso. Perfecto. Vamos a poner esto para hacer un poquito de daño, pero tampoco le haremos mucho. Vale. Lo que sí podríamos poner también un poquito por... No, no, no. Vamos a poner otro de estos. Ya con cuatro. Perfecto. Y luego lo que vamos a poner yo creo que van a ser los enterradores. Para putear un poco. Aquí esto para detectarlos. Y que nuestros compañeros no tengan problemas al verles. Mira, ya estos los masacramos. Estos sí que les hacemos... Vamos, estos los hacemos pura. El problema son estos. Son estos que no tengo claro qué hacerles para conterearles. Porque tienen tropas que hacen daño en área. Necesitamos algo que les tanquee. Yo creo que necesitamos un tiranozón. Pero es que este se va a cargar al tiranozón. O sea, tienen unidades que pueden destruir al tiranozón. O podemos llevarnos aéreo y que les den por culo. Vamos a hacer un tiranozón y luego vamos a hacer aéreo. Por ahora es lo que yo veo más viable. Es que claro, con el ralentizar no nos afecta al aéreo. Pero sí afectaría al tiranozón. No creo que vamos... Es que no sé, gente. Vamos a probar a hacer mucho aéreo y después vamos viendo. Porque es que tengo aquí ahora mismo la Buda. De qué hacer, qué hacer, qué hacer. Que no lo sé. ¡Oh! Tienen un bala enemigo. Madre mía, eso nos va a dar mucho por culo. Ya sabéis, los porculeros son los balas. Y ahora sí que sí. Vamos a aniquilarles. A estos los matamos rápido. Los problemas son los siguientes. Estos no. Estos no son ni siquiera una dificultad. Pero claro, este bicho nos paraliza nuestro aéreo. Y cuando nos paraliza nuestro aéreo, viene el otro y nos revienta con sus habilidades. Entonces, si queremos que el aéreo funcione, necesitamos un aéreo que sea muchísimo más. Sea múltiple. O sea, que tenga un ejercitazo bestial. Y eso ahora mismo, con los recursos que tenemos, difícil. Pero bueno. ¡Ah, no! Ya tenemos tres, ya tenemos tres. Vale, ya debería ser más fácil. Dejá que no tiene que subir ningún nivel. No. ¡Vamos, mi Godzilla! ¡Vamos, mi Godzilla! Aquí. Bueno, Morrix al final, la habilidad esta le está viniendo bien. Nos está viniendo bien. Porque está retrasando mucho. Me viene, me viene el por culo que da con estos bichitos. Nos mató en una línea defensiva bastante sólida. La verdad. Bueno, 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 bueno. Qué bueno el Morrix. Vale, vamos a poner aquí otro. Vamos a ver si nuestro aéreo, si multiplicar mucho nuestro aéreo realmente funciona. O es una estupidez como un templo. Es que el problema es que se junta. Si fuera por separado, reventaríamos. Pero como se junta el cabrón, luego el Fénix hace la bomba expansiva esta a los cojones y nos revienta. ¡No! Pero, ¡eh, eh, 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 eh! Lo hemos conseguido. Demasiado aéreo para lo que ellos pueden controlar. Perfecto. Pues más aéreo. Pues más aéreo. Vale. Lo que sí tenemos... Vamos a ahorrar para un tiranozón porque sí que quiero algo que tanquee fuerte. Sí que quiero algo que tanquee muy, muy, muy fuerte. Y eso es un tiranozón sin ningún ayuda. ¡Madre mía, madre mía! La que se está liando aquí, duelo de balas. Bueno, los balas son nuestros. Los balas son sucios o nuestros. No lo tengo claro. Los balas están chetos en cualquier caso. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Aquí van ellos y ahora debería ir nuestro ejército. Que está bastante dividido de aéreo. Lo cual nos beneficia. Ahora sí porque van a hacer focus a... Ah, no, no, se juntan. Madre mía, cago en la leche. ¿Por qué se junta mi aéreo? Yo no quiero que se junta. Pero bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Les masacramos, les masacramos. Ah, pero claro. Luego este nos masacra a nosotros. Ahí está el problema. This is the problem, gente. Oye, ¿por qué? Ah, vale. He comprado la mejora, decía yo. Porque tenemos tampoco dinero. Vale, vale, por la mejora, por la mejora. Entonces, ¿cómo van? O sea, el que peor voy yo. Es en el tema minerales. Perfecto. This is a maravilla. Vale, ahora les toca pusear a ellos un poquito. Tenemos que esperar al tirano son... Y luego full aéreo. O sea, a menos que haya algo así que nos haga cambiar de opinión. Yo creo que full aéreo. Es que es lo mejor que está funcionando. Vale. Es que el problema contra nuestro aéreo es esto. Ahora mismo. Los cazas suyos. Que tienen muchos. Esto es lo que os dije. Yo dije, pues es que, claro. Saquemos aéreo y nos van a ferir con los cazas. Pero claro, es que... ¿Qué otra opción tenemos? Lo que hace counter a los otros. Eh, no, no. Tiranozon. Tiranozon. Bicho grande y malhumorado. Que tiene más mejoras que yo que sé. Parece Jesucristo. Estoy poniendo esto para putearles. Parece que van a llegar ya nuestras defensas. Ahí llega nuestro ejército. La pregunta es si podremos con ellos. Hombre, deja que aseguro que alguno se come. A ver qué tal funciona el Tiranozon. No aguanta tan bien como me gustaría. Sobre todo... No, le hacen mucho focus. Distrae... Distrae lo justito, eh. Tampoco... Eh. No, yo creo que va a ser mejor cebarse con el aéreo y dejarse de tonterías. Porque el Tiranozon ni siquiera ha funcionado todo lo bien que debería. Vamos a ganarle a mayoristas. A sacar muchísimo más que él. Pero bueno, para eso tendríamos... Ya, pero es que claro, no sabemos lo que tienen ellos aquí. Si lo supiéramos nos vendría bastante bien. Eh, podemos mejorar de hack-up. Pisotón. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Todo lo que sean distracciones nos viene bien. Bueno, esto es una distraída lo que pienso, pero bueno. Da igual. Hace pupita, que es lo que importa. Sacamos más de esto. Qué festival del humor hay aquí puesto, eh. Madre mía. Para hacer chistes. Vale, parece que empezamos a pusear nosotros. Vale, tienen mucho antiaéreo ahora. Se han volcado, se han volcado en el antiaéreo. Pero bueno, recordad que nuestro aéreo es inmortal. Por tanto, eso... Bueno, inmortal. Que tiene una vida extra. Eso nos da una pequeña ventaja sobre ellos. Aquí los cazas los deberían reventar. Es lo lógico. A ver cuándo de hack-up consigue la habilidad de hacer daño aéreo. Para que no puse tanto. Se ha hecho tan parante, perdón. Pero es lo mismo. Porque es que no nos conviene que de hack-up se ponga por delante de nuestro aéreo. La única situación en la que se pone por delante de nuestro aéreo es que nosotros tenemos enemigos aéreos y de hack-up nos ataca. Vale, perfecto, perfecto. Estamos puseando, estamos puseando. Ahora aquí Morrix tiene una dificultad. Que es que el tema de sus bichos son más defensivos que agresivos. Eso nos puede ralentizar un poquito. Pero bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lo está haciendo de puta madre el compañero. Mira, 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 mira. Ahora llega Tito. Ahora llega Tito y deji. Mira, mira, mira. ¡Oh, hijos de puta! Su aéreo. Nos hemos chocado el aéreo suyo con el nuestro. ¡Ah, qué putada! Nos masacran, evidentemente. Tienen demasiado aéreo. Tenemos que limpiar mucho su aéreo antes de hacer ninguna putada. Pero claro, ¿cómo limpiamos su aéreo? Es que esa es la gran pregunta, la gran putada. Es que no tenemos nada que limpiamos su aéreo. Es que no tenemos nada que limpie aéreo. Yo veo chulo, ¿eh, gente? En contra. Vamos, vamos, vamos. Mierda, llegan, 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 llegan. Se lo han cargado. ¡Ah, putada! Hostia, que se nos están reventando. ¡Que nos revientan, que nos revientan, que nos revientan, que nos revientan! ¡Ah, putadón! ¡Ah! Bueno, vamos. Lo hemos intentado. Ha sido una muy buena partida. La verdad es que Mouric ha jugado de puta madre. Así que, like si os ha gustado. Suscribiros. Compartido por redes sociales o por donde os dé la gana. Y nada. Ya sabéis, estamos en Twitch. Si queréis ver los directos. ¡Adiós!